Hey, ¿qué tal Shavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200, bienvenidos a un nuevo video de AXO, otro unboxing de Wild Survivors en esta ocasión en español, porque esta caja de aquí y esta carta de aquí, gran seno para mi baraja, pues las conseguí en Kobaya Kingdom. Sí, yo no les voy a estar recomendando una tienda en la cual pues yo no compro, porque en verdad compro en Kobaya Kingdom, lo compré, bueno le dije el miércoles, me dijo que el jueves me lo mandaba y el viernes me llegó, ¡pum! Así de rápido es el servicio en Kobaya Kingdom, si a ti te gusta la eficacia, si a ti te gusta la rapidez, pues en verdad Kobaya Kingdom es una página que le tienes que dar un likecito, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por esta caja de supervivientes salvajes y aparte por la Grounds Tino, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a ver esta caja, vamos a irnos rapidito, oigan, el video pasado vi que a muchos de ustedes les así como que, ¿cómo puedes hacerle mal a la hamburguesa si todo el mundo quiere la hamburguesa y que no sé qué? Oye, pues sí, yo entiendo que todo el mundo, o bueno, la gran mayoría de las personas quieren la hamburguesa y a mí me salió Collector, pero es que yo quiero los dinosaurios, entonces obviamente que me haya salido la hamburguesa Collector, pues para mí no está chido porque pues yo estoy buscando los dinosaurios, ¿sí me entienden? Entonces, nada más fue por eso, o sea, no le hago el feo ni nada, o sea, obviamente si a ti te gustan las hamburguesas y te sale algo dinosaurio, pues dices, bueno, o sea, está bien, pero me hubiera gustado más que me saliera, pues la hamburguesa, entonces es exactamente lo mismo en mi caso, ¿de acuerdo? Nada más quería aclarar esto porque se me estaban poniendo demasiado, demasiado alterados por lo que dije y que, ah, pues, o porque me puse triste por la hamburguesa. Así que vamos a ver, vamos a irnos rapidongo, vamos a irnos rapidongo, vamos a poner esto, lo voy a poner acá, ok, vamos a ver, ahí están las cartas, acá está, ah, es que la super rara viene, viene al final, pensé que era como las gringas que normalmente vienen en este, como en medio, ¿sí verdad? No se ve como en medio, que vamos a ver, espero me vaya muy bien en este unboxing, espero me vaya súper, súper bien. Ok, ahí hay nuevas hamburguesas, las hamburguesas locas, este, y salvajes, ¿verdad? Están padres, están padres las hamburguesas, no digo que no, los dibujos están bonitos. Ah, ok, ok, vamos a ver, se imaginan que me salga un dinosaurio, este colecto, Sería, sería lo ideal, obviamente es lo que busco, un dinosaurio, este, colecto, sí. Muchas gracias nuevamente, Covella Kingdom, en verdad, rifado, rifado, rifado con sus productos, y con, con la entrega, me sorprendió bastante, en verdad me sorprendió que hagan entregas así de, de veloces. Que, que a gusto ser así de, oye, guau, eh, puras, puros rituales y puras cosas de los, de los, de los, este, de las hamburguesas. Oh, basta, ya basta, por favor. Ok, más virus, virus. Y luego está en español, güey, a mí me maman las cartas en español, punto de impacto, pero, no, 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 está increíble, güey, está increíble, Dios de Dios, sí, ok, excelente. No, me, me fascinan las cartas en español, así que, Covella Kingdom, haciendo, no, mames, y todas se preguntan, en verdad, vale la pena, vean, saber, porque Covella Kingdom te da producto encabronado, güey. Neta, ya no más falta que Covella Kingdom me dé una colector de los Dino Dinos. A ver, vamos a ver qué más hay. Ok, bueno, por fin, una de los, de los Vanquishy, de los Vanquishy, ok, bueno, vamos a ver, ahí, a ver, es una fusión, oh, nice, la fusión de los Dinos, esa, esa fusión está, está dificilona, eh, he abierto tres cajas y la verdad es que, este, sale de a uno o de a dos de esa fusión, o sea, sí está complicado, complicado. Ok, más, más, este, vamos a poner esto acá, porque no me desenfoque. Este, ¿cómo se llama? Está, está chido, qué padre, punto de impacto el seno, 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 vamos a ver, ojalá me salga algo buenardo, o sea, bueno, ya me salió la Dinosaurio Ultra. Oigan, hay unas cartas Vanquishy, bien, bien, pero bien caras, tío, ¿por qué están haciendo caras? Lo, lo Vanquishy creo que es lo más caro, o sea, lo que más buscan es la magia Gran Seno, que es la que me salió, pero, lo Vanquishy, su piche madre, comadre. Ah, está cariñoso, oh, otro Dino Dino, ok, nomás me salió una Ultra, así que aquí va a haber más Ultra Rara, ya se acabaron este, de un lado, pero, vaya, vaya, Ultra Rara, eh. Así que vamos con el otro Laredo, ¿está? Vamos a ver qué nos sale por acá, no mames, soy la señora más feliz de este condado. Ok, ahí está la hamburguesa, ¡qué bonita hamburguesa! Ahora sí, para que no se me enojen. Vamos a ver, me faltan otras dos Ultras y esperemos que la Collector salga también, ok. Vamos a ver, una Collector a gusto, bonita, tranqui, más cosas Vanquish. Vanquish, las Vanquish, oye, me han salido un poquito de las cartas Vanquish súper raras aquí. Han salido más, este, bueno, creo que esto es más Ultra, pero bueno. ¿Qué? Ah, mira, aquí está una Vanquish, ok, derrota almas Pantera, derrota almas Pantera, ok. Está bien, está bien, ahí está la otra Ultra Rara, una de las Vanquish, una es Vanquish, y la última va a ser una Ultra Rara también potente, ¿no? Otra Gran Seno, imagínate que me salgan dos, güey. ¡Hala! ¡Ea! Un Seno Meteor, Meteorizaurio Seno. ¡Ea! Meteorizaurio. El buen Meteorizaurio. Oye, también el Meteorizaurio, el Seno, ese no sale tanto, ¿eh? Sale como de uno a dos, a dos encaja. O sea, en un futuro se va a poner muy difícil de encontrar, porque tal vez ahorita, porque todo el mundo está abriendo, pero ya cuando ya la gente ya no compre esa caja, súper, madre, va a estar dificilito, ¿eh? Man, es un chingo, güey, de hamburguesas, güey. Ya, hasta se me antojó una hamburguesa. ¡A la madre! ¡Cómo odio, odio esto! ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No se abre bien. Ahí está. Muy bien. Excelente. Perfecto. Bonito. Sabrosongo. Ey, ey. Enfoca, perro. No te me desenfoques. No te me vayas. No te me vayas. ¡Ah! Mira, me salió otro. Excelente lo que habíamos dicho, que sale de uno a dos cajas. Bueno, pues ahí está el segundo, ground zero. Muy bonito. ¡Ah! Sí. ¡Cuál, actor! ¡Ah! Bueno, pues otra hamburguesa. Ya no menos quedan cuatro paquetitos. Ok, cuatro paquetitos. Aquí debe estar otra ultra rara. Y debe de estar otra colecta. ¿Qué es lo que es? A ver. Ey, enfoca, perro. Es que estas cartas acá están cagando el palillo. A ver, ahí está. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ah! Bueno, está bien. La señora gordillense. Ok. Las hamburguesas. Un arquetipo muy bueno. Y, bueno, pues con una caja te puedes armar el deck de dinosaurios, ¿eh? O sea, de forma barata, obviamente, pero lo puedes armar. ¡Ah! ¡Basta! ¿Es colector? ¡Ja, ja! Pensé que era colector por el... Por el brillo. Pero no. ¡Eh! 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 Oye, me salió una ultra de dinosaurios, una ultra de... De los Vanquish y una ultra de los... Eh... De las hamburguesas. ¡Ja, ja, ja! Una y una. Así, una y una. O sea, técnicamente, está bien. Pero... Sí, está bien. Nada, nada, ya me salió Gran Seno. No sé qué voy... No sé qué quiero decir. O sea, la caja está súper bien. Gran Seno es la que sí o sí quiere todo el mundo. Queremos, perdón. Haber dicho. Se tiene que decir de esa forma. Y la neta es que está increíble. ¡Eh! ¡Eh! Ahora no me salió colector. La primera caja que abro que no me salió colector. ¡No! ¡Cobaya Kingdom! ¡No compré! ¡Eh! No, no. Está bien, está bien. A ver, súper raras. Es un chorro de hamburguesas. Básicamente todo el deck hamburgueso. Todo el deck hamburgueso lo puedes armar. ¿Este no es prohíste? Ah, no, no. Es súper rara nomás. Ok, entonces, ahí está. Muy buena la caja de este... de Cobaya Kingdom. Aquí está todo lo que me salió. Aquí están las ultra raras. Eh, bueno, pues ustedes ya vieron en el otro unboxing que me salió una Gran Seno. Esta la compré en Cobaya Kingdom. Así que ya tengo mi tercia de Gran Senos. Así que todo está sumamente hermoso en este mundo. Así que ahora sí, ya tengo mi baraja de dinos totalmente completa. Y vámonos, pues, entonces. Recuerden que Supervivientes Salvajes, ya sea en español o en inglés, la pueden estar consiguiendo en Cobaya Kingdom. Así que, pues, vayan y compren ahí en Cobaya. Hay envíos a todos lados. Nuevamente, este, ya me... Ah, ya pregunté. Es que sí, si tienen envíos también de manera internacional. O sea que sí, si no eres de México, sí te lo pueden mandar a donde tú quieras. Así que, bueno, pues ya todo eso corre a cargo del comprador. Es más que obvio. Todo como cualquier otro negocio. Pero sí, la verdad es que Cobaya Kingdom rifadísimo. Este, está muy rifado que la paquetería que usan es de un día a otro. Entonces, está muy, pero muy chido. Si a ti te gusta la velocidad. Si a ti te gusta tener tus cartas ya inmediatamente en Cobaya Kingdom. O sea, literal, se los juro. Yo las pedí el jueves. O sea, las pedí el miércoles. El jueves me las mandaron. El viernes me llegaron. Pim, pam, pum. Así de rápido es Cobaya Kingdom. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la próxima. Recuerden que eso solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Gran Xeno Impacto. Impacto. Punto de impacto Xeno. Es increíble. Es maravilloso. Y es mi carta favorita en estos momentos. Así que, nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 ¡Gracias!